Un hombre que trabaja para una empresa telefónica estuvo a punto de perder la vida cuando se encontraba en la parte alta de un poste, cuando otro poste de madera se quebró y provocó que el trabajador quedara aprensado. Trabajando los compañeros ahí, trabajaban con Claro, LG, Claro, y en el momento que estaban trabajando arriba ellos con su seguridad y todo, se desprendió el poste de Unión Fenosa, ya vieron que está podrido y aprensó a uno de los muchachos ahí que le fracturó las manos. Gracias a Dios solamente sucedió eso. ¿No lo electrocucó? No, gracias a Dios no. ¿Son líneas de alta voltaje? Son de alto voltaje, pero parece que al chocar se dispararon las cuchillas. ¿Y cómo se llama el muchacho? Se llama Gustavo Guevara. Claro, claro, entonces ya fue atragado a los cuchillos. Sí, ya lo llevaron. ¿Él contaba con todas las medidas? Todas, su seguridad, su fajón, su casco, todas, sus medidas de seguridad están arriba trabajando. ¿No se percató en algún momento que ese poste estaba? No, como ellos están de espalda trabajando, el susto es cuando se les viene encima a ellos, pues ya no les da chance de nada, ninguna reacción ahí, porque eso son cosas de segunda. Los miembros del benemérito cuerpo de bomberos tuvieron que bajar y soltar al trabajador, que había quedado enredado entre los alambres de alta tensión. Lo que él aduce es que él estaba haciendo un trabajo arriba del poste, pasó un camión, reventó una de las líneas y él quedó prensado de su antebrazo izquierdo arriba del poste. Él pudo soltar los cables que lo estaban prensando y pudo bajarse por sí mismo, ¿verdad? Y fue trasladado por nuestro medio hacia el Hospital San Juan de Dios. En el Hospital San Juan de Dios atendieron al paciente que presentaba una fractura en uno de sus brazos, pero afortunadamente no sufrió quemaduras por descargas eléctricas. Sí, ¿verdad? En este caso se trata del señor Gustavo Adolfo Guevara, de 42 años, quien aparentemente, ¿verdad?, sufrió una fractura, ¿verdad?, al caer de un poste del tendido eléctrico. En estos momentos se encuentra estable, ¿verdad?, el ciudadano está bien, solamente van a valorarle la fractura en su antebrazo y darle las recomendaciones, ¿verdad?, lo va a valorar el especialista y aquí nosotros ya cumplimos, ¿verdad?, con la atención que debíamos de haberle dado. Según el chequeo que le hicieron, ¿no?, ¿no?, ¿se mostró alguna afectación porque él quedó prensado? No, no, gracias a Dios, no, gracias a Dios, no, únicamente la fractura en el antebrazo. El poste del tendido eléctrico se quebró, cargaba dos transformadores y la base estaba totalmente podrida, por lo que algunas familias solicitaron a la empresa cambiar estos postes de madera por otro de metal o concreto para evitar una tragedia. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.